¡Hola amigos! Yo soy Miss Lau y me da mucho gusto saludarte otra vez. El día de hoy te preparé algo. Hoy no te voy a contar un cuento. Hoy vamos a jugar y a cantar. ¿Te parece? Pero para este juego yo quiero saber si tú te acuerdas de una canción que dice así. El papá, el papá, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Es una canción que habla del papá, de la mamá, el hermano, la hermana y el bebé. ¿La quieres cantar conmigo? ¿Sí? ¿Prepara tus manitas? Manos atrás, manos atrás, manos atrás. ¡Listo! El papá, el papá, ¿dónde está? Aquí está, aquí está. Gusto en saludarte, gusto en saludarte. Ya se va. La mamá, la mamá, ¿dónde está? Aquí está, aquí está. Gusto en saludarte, gusto en saludarte. Ya se va, ya se va. ¿Quién sigue? El hermano, el hermano, ¿dónde está? Aquí está, aquí está. Gusto en saludarte, gusto en saludarte. Ya se va, ya se va. ¿Quién nos falta? La hermana, la hermana, ¿dónde está? Aquí está, aquí está. Gusto en saludarte, gusto en saludarte. Ya se va, ya se va. ¡Sí! Sigue el bebé. Pero el bebé está dormido. ¡Sí! El bebé está dormido. ¡Sí! El bebé, el bebé, ¿dónde está? Aquí está, aquí está. Gusto en saludarte, gusto en saludarte. Ya se va, ya se va. La familia, la familia, ¿dónde está? Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Gusto en saludarte, gusto en saludarte. Ya se va, ya se va. ¡Bravo! Lo hiciste súper bien. Nos vemos próximamente. Te mando un beso. Bye.